Tenemos que hacer traducción de aquel sistema anahuaca al nuestro para después entender las cosas. Y eso genera discusiones. Obvio, respondiendo a Adrián, lo ideal sería de esta clase en la lengua de quienes diseñaron el calendario. Pero entonces, ¿cuántas personas estarían escuchándola? Bueno, la veintena se representa como un círculo con una cruz en su interior por una razón muy poderosa. Y es que los días del calendario se organizaban en bloques, en paquetes de cinco. Vamos a llamarles cuadrantes, si ustedes quieren. A los anahuacas le llaman tonalmit, pero tonalmit supongo que no es tan sencillo de entender. Le vamos a llamar los cuadrantes del calendario. Así que tenemos el primer cuadrante compuesto por cinco signos con un signo central, que después vamos a ver su interés. El segundo cuadrante, también compuesto por cinco signos y un signo central. El tercero, idén. Y también el cuarto. Ahora bien, estos signos tenían unos atributos. Es decir, no era solo el signo, era todo lo demás. Así que, al signo, yo le llamo atributo primario. Es decir, digamos, la tercera casa de la veintena es casa. Da la casualidad. Vamos a la otra. La cuarta casa de la veintena es lagartija. Ese es el atributo primario de la cuarta casa. Se llama lagartija. Pero también tiene una serie de atributos secundarios. Y son fundamentales, eso lo vamos a ver en una de las últimas lecciones, son fundamentales para el ajuste del calendario. Los atributos secundarios son así. Son una combinación de rumbo, elemento, horario principal y digamos que tres, cuatro cosas más. Pero vamos a empezar por el rumbo. El calendario comienza en el este. La siguiente casa es del norte. La tercera es del oeste. Y la cuarta del sur. La quinta casa, ¿de dónde será? Del este otra vez. Así que aquí tenemos un cuadrante de cinco signos comenzado y terminado por el este. Este es el cuadrante del este. Pero se da la circunstancia de que el signo central pertenece al rumbo opuesto, oeste. Este concepto, este oeste, agua, fuego, etc. Ese concepto se llama un atlachinoli, un agua quemada. Es un concepto filosófico. No dice literalmente en agua ni en fuego. Simplemente una oposición máxima. Y este concepto es importante para el calendario, sobre todo para los significados de los signos. Vamos al segundo cuadrante. Por supuesto, después de este viene el norte, ¿no? Así que el segundo cuadrante comienza por el norte. Después viene oeste. Después del oeste, sur. Luego este y otra vez norte. El segundo cuadrante empieza y termina en norte. Y su rumbo central es el opuesto, sur. Bien. Hay una completa articulación entre los atributos primarios y los atributos secundarios. Y no se trata solo de la veintena. Si quieres pasar a calendario un poquito más adelantado, o si quieres averiguar los significados de tu signo natal y transmitirse a los otros, tienes que entender este mecanismo. Ahora bien, tienes en un cuadrante dado cinco signos, pero solo cuatro rumbos. Significa que hay tres rumbos que aparecen una sola vez y un rumbo que aparece dos veces. Entonces, el rumbo predominante se llama cargador. Así que vamos a entrar en este concepto. Cargador. Se dice en agua tlameme. Hoy le dicen tameme. Tlameme. Me, que quiere decir pla, este prefijo significa cosas, y meme, el que carga. Cargador de cosas, el cargador. Si hay una predominancia o una marca determinada sobre un signo, ese signo se convierte en el cargador de todo ese signo. El tercer cuadrante, por supuesto, si el segundo termina en n, entonces el tercero empieza en el oeste. Después del oeste que viene, sur. Después, este. Después, norte. Y después, oeste. Tenemos entonces que el tercer cuadrante está cargado por el rumbo del oeste. Y por supuesto, el signo central está orientado al contrario, hacia el este. Ahora tenemos el cuarto cuadrante que empieza, si estamos aquí en el oeste, el cuarto empieza en sur. Después del sur que viene, este, norte, oeste y otra vez sur. Así que el cuarto cuadrante está orientado hacia el sur y su elemento central hacia el norte. Como ustedes ven, es una relación completamente coherente. Ahora bien, la orientación hacia los rumbos, en realidad, es una predominancia. Hoy no lo vamos a estudiar, pero cuando veamos los horarios, las horas, el modo como dividen el día, van a ver que cada una de las horas, y les llamo así, yo le llamo a un imán, cada una de las horas, anahuacas, en realidad no se trataba de un signo, sino de una predominancia de elementos. Y esto es un principio que estamos aprendiendo de este calendario. Las cosas no son de una pieza. Las cosas son predominancias, son acumulaciones estadísticas. Y eso es lo que determina el funcionamiento. Es un sistema muy natural, refleja la naturaleza. Ahora bien, La orientación cardinal, la orientación al rumbo, nos permite averiguar también otros significados, otras atribuciones, si ustedes quieren, terciarias, de los signos. Por ejemplo, comenzamos por el este. Vamos a seguir por el norte, luego por el oeste, y luego por el sur. Bien. El este es el elemento fuego, que se representa internacionalmente, y también en Mesoamérica, como un triángulo con la punta hacia arriba. Así que cuando vean elementos triangulares como, como los techos de las yacatas o de los templos de Hecatl, de Quezacuato, ese elemento triangular representa el fuego, lo que asciende. Bien. El norte es el elemento aire, y se representaba aquí y en el resto del mundo también, como un círculo. Así que cuando vean una, les voy a dibujar una yacata. A ver si me sale. La yacata es el templo, es el templo de templo característico de la serpiente emplumada. Se componía de un patio amorfo, y cuando no era amorfo, como en el caso de Tenochtitlán, entonces lo rodeaban con esculturas o dibujos de serpientes onduladas. Era importante que el patio tuviera ondulaciones. En su centro había una estructura cuadrangular, encima había una estructura circular, así, circular, y encima una estructura cónica. Esto representaba los cuatro elementos en su integración, y esto se llama yacata. yacata en español, que viene del término nahuayacatl, quiere decir punta, lo que termina en punta. Ahora bien, el rumbo del oeste se asociaba al elemento agua, que se representa internacionalmente como una media luna, y en Mesoamérica como una serpiente ondulante. Así que si ven ondulaciones en los dibujos, eso representa agua. Y el rumbo del sur con el elemento tierra, que aquí se representaba con una base piramidal, y en el resto del mundo con un cuadrado. Bien, así que, cuatro rumbos, cuatro elementos, pero salgamos de un prejuicio. He encontrado libros de químicas que se burlan de los antiguos porque decían que solo había cuatro elementos. A ver, cuando los antiguos decían elementos, no se referían a lo mismo que los químicos de hoy le llaman elementos. Y hay que tener en cuenta que el uso del término elemento comenzó en la antigüedad, no lo introdujeron los químicos. Así que quienes lo están usando mal son los químicos. ¿Sí? Hay preguntas.